Mi nombre es Susana Quiroz, vivo en la calle 4SU, lo que es la ruta S60, aquí en la localidad de Barro Salado. El programa Jefas de Hogar los ha apoyado mucho a nosotros como mujeres. No teníamos ese respaldo, no contábamos, o bien era por falta de información que nosotros nos lo habíamos acercado al municipio. Pero el trabajo que cumple la señorita Dama y con la señorita Karen es excelente. Los han apoyado en todo. Yo como, en forma personal, me apoyó con la postulación de mi hija a su beca municipal. Ya, para hacer todo el trámite de la gratuidad para su estudio, también me apoyó ella, para mi hija y para mi nieto. Ahora le ofrecen distintos cursos, distintas cosas que nos van ofreciendo. Para que nosotros vayamos perfeccionándolo y así saliendo adelante y sacando la familia adelante. Me inscribieron en un programa para postular a... Porque yo quiero dedicarme a las plantas aquí, a ventas de plantas aquí en mi casa. Entonces ya no salí tanto, sí, después ya uno quiere más tarde en su casa. Y me apoyaron, me inscribieron en un programa para salir beneficiada por la municipalidad. Entonces, es un muy buen apoyo. Yo antes nunca había logrado nada, nada como para decir, voy a salir adelante, me van a dar una herramienta de trabajo. Ahora ya me la dieron. Ahora, yo creo que pronto ya me la entregarán. Y fue por el programa Jefas de Hogar, la señorita Eberín Vázquez, un 7. La señorita María Lillo, igual, me ha apoyado bastante también. Y como le vuelvo a repetir, don Rodrigo y todo el trabajo que se hace en el municipio en general, es muy bueno. ¡Gracias!